¡Hola chicos! Bueno, quiero decirles que este video de verdad salió muy espontáneo hoy sábado De verdad no debería ni grabar, ya yo tengo grabado y todo el video del martes Pero es algo que me nació hacerlo en este momento, capaz lo suba mañana domingo Vamos a ver qué pasa, a ver si lo logro editar Sé que yo les debía un vlog para este fin de semana, pero no quiero subir contenido por subir La verdad el vlog de esta semana no me gustó Y hubo partes que, ok, estaban cool, pero siento que es mejor unir dos cosas Así que espero que me entiendan y puedan esperar para el próximo vlog del fin de semana Que sé que estará buenísimo porque esta semana haré muchas cosas divertidas que sé que les encantará Pero se me ocurrió hacerles este video que está muy, 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 muy cool Y no sé, vamos a comenzar para que sepan de lo que se trata en realidad este video Y bueno, me nació contarles esto porque de verdad es una historia que yo he aprendido Y siento que si yo se las puedo decir a ustedes, ustedes también puedan aprender Y puedan bendecirse de esta manera como yo he sido bendecida Bueno, vamos a comenzar La cosa es que hace unos añitos, no sé si uno o dos años Como ustedes saben, la situación de Venezuela estaba en una crisis total La crisis afectó a toda Venezuela Pero vamos a estar claros A cada quien afectó a su manera Bueno, les cuento que mi familia llegó a estar en un punto muy crítico O sea, muy crítico El negocio de mi papá no estaba funcionando Mi papá no estaba trabajando porque no le llegaba material O por X o por Y La cosa es que llegamos a estar bastante delicados en la economía Recuerdo que en mi cumpleaños mis padres no me pudieron hacer nada Y yo de verdad amo demasiado los cumpleaños Amo mi cumpleaños Me gusta que, obviamente no me gusta una cosa exótica Solamente me gusta que compartir con mi familia, con los más allegados Pero sí tener una buena decoración Abrir los regalos Me encantan los regalos Y siempre como que les pide a mi papá lo que quiero y todo eso En ese entonces yo entendía obviamente que estábamos pasando por una cosa fuerte Y obviamente ellos no me pudieron dar nada Gracias a Dios Tengo a mi novio hermoso y él me llenó de detalles espectaculares Y la pasamos chévere O sea, no me estoy quejando Sino que dentro de todo quiero decirles que la pasé bien Resulta que no les voy a mentir No les voy a negar que yo no me quejaba Pero sí sentía esa tristeza de que no podía hacer tales cosas Que no podía salir o darme mis lujos No podía ni siquiera comprarme algo de ropa Porque si estábamos tan delicados de la economía Obviamente como iba a estar pensando en cosas materiales Resulta que una vez se me puso en mi corazón O sea, me entró como que ese sentir de dar Empecé a practicar eso que todos escuchamos Que creemos que es un mito Pero hoy vengo a decirles que no es así Empecé con ese principio que todos conocemos Que es dar para recibir Ok, todo el mundo lo dice Todo el mundo lo dice de la boca para afuera Pero no todos los practican Y no todos los practican de la manera correcta Y bueno, empecé a hacer el principio llamado Dar para recibir ¿Qué pasa? Que yo dije, bueno María Gabriela Obviamente estaba en esa situación Que todo era Todo mi mamá decía Como que cuida Trata de no dañarlo Trata de usarlo adecuadamente Todo era así Entonces yo dije, bueno María Gabriela Ya que tú tienes este sentir Vamos a darle a las personas que lo necesitan Y empecé con una bolsa Y empecé a abrir mi closet Y dije, ok Empecé de esta manera Empecé a sacar todo lo que ya no usaba Lo que yo empecé así Pues poco a poco Y pensé, bueno esto yo de verdad lo uso Esto sí, bueno esto sí lo puedo dar Y llené mi bolsa ¿Qué pasa? Que con esa bolsa la empecé a regalar A las personas que lo necesitan y tal Y luego otro O en otro momento Lo sentí Y esta vez Cada vez como que se apretaba más la situación Porque ok Es más fácil dar lo que ya no estás usando Pero la próxima vez era como que Algo que Es desprenderte de lo que es tuyo Lo que a ti te gusta Entonces cada vez Se cerraba más el hueco Y ya no Ya llegaba un momento Que quedaba Era lo que A ti te encantaba Entonces yo dije Yo me dije a mi hija Si yo estoy pasando por esto Difícil Que mi papá tiene su Su trabajo Su negocio Y no está produciendo Yo dije Hay personas que se les hace imposible Conseguir una blusita Hay personas que Que no pueden O sea simplemente Viven Es para O trabajan Lo pequeño que trabajan Es para comer Entonces Cómo van a estar pensando Pensando en algo material Entonces yo dije Berta Hay que Hay que ser agradecidos Y empecé a hacer eso En forma de agradeciendo Por lo que yo tengo A pesar de que Estaba pasando Por una situación fea Si me entienden Espero que me logren entender Eso fue Mi corazón Así yo Decidí hacerlo Porque yo dije Berta Hay que ayudar Y empecé a dar ¿Qué pasa? Que al pasar el tiempo A pasar los meses A pasar los días Yo veía O sea Me recuerdo que Vino mi siguiente cumpleaños O sea De verdad No recuerdo bien Las fechas Pero sé Que vino mi siguiente cumpleaños ¿Qué pasa? Que en ese siguiente cumpleaños Pude hacer mi decoración Este Recuerdo que fuimos A una tienda bellísima O sea Una tienda que queda En un lugar espectacular Y pude comprar Estreno para mi cumpleaños Y les voy a decir algo Súper económico Mi papá Estaba accesible A hacer eso Resulta que O sea Ya mi papá Podía complacerme En otros gustos Ya la cosa iba bien Y yo Recuerdo O sea Empecé a recordar Las veces que yo No tenía Y di Y empecé a echar Como para atrás A ver Cómo estaba yo Hace un año Y yo dije Bértale Qué diferencia Y me sentí demasiado Agradecida Y qué pasa Que ahora Esto Es algo Como rutina Es algo Ya de mi vida Pues Entonces Quería compartirle Esto Porque de verdad Me ha funcionado Demasiado Quiero decirles Que no es un mito Que es de verdad Que cuando tú das Tú ayudas a otra persona Que de verdad No tiene Sin tú darte cuenta O sea Eso te va A llegar O sea Te van a venir Cosas nuevas Y no te estoy diciendo Que te va a llevar La plata del cielo O algo así No Te van a venir Oportunidades Dios te va presentando Oportunidades Buenísimas en tu vida Así la situación De Venezuela Esté crítica Porque hoy en día Les puedo decir Que la situación Está peor Que nunca Pero mi familia Está bien Este Yo he logrado Comprar ropa Les digo Baratísima Y ropa buena No les voy a decir Que es ropa mala Ni nada Eso No Ropa buena Entonces quiero compartirles Porque de verdad Que lo que me pasó Hace unos días Que hice una compra Una de las más grandes En años Años Que no tengo Porque antes O sea Cuando empecé a comprar Y ver Que Ver tal Esto Me estaba bendiciendo mucho La acción que estaba haciendo Eran Cositas Era dos blusas Tres blusas De repente Era maquillaje A buen precio De repente Me ganaba Concurso De distintas formas Fui viendo Y me sentí demasiado Agradecida Entonces Esta semana Que me pasó esto Y que pude comprar Como nunca había comprado O como Para no decir nunca Como hace tiempo No había comprado De verdad De verdad Dije No Esto tengo que compartirlo Porque de verdad Que así Como me está bendiciendo A mí Le pueden bendicir A muchas personas Que capaz No practiquen Este principio Y les vengo a decir Que no es que dar Para juro recibir Sino que Tienes que aprender Es a ayudar A tu prójimo Y de esa manera Créeme Que de alguna forma Dios te va a ayudar Y quiero aclarar Que todo lo que he digo Todo lo que he dado Siempre son cosas De buena calidad Nada roto No es que No crean que Ay sí Que fácil dar Este Cosas rotas Cosas que Ay que feo eso No De verdad Es dar De lo bueno Que tú tienes De saber Que le va a beneficiar Al otro O sea Es de esa manera No crean que Ay sí Las cosas rotas Que tengo No Es dar Pero es saber dar Pero Dios siempre Te va a dar más Para que tú puedas dar más Entonces Si tú tienes De todo Y tienes abundancia Da Da más Da Siempre más De lo que tú puedas dar En el sentido de que Por lo menos ahorita Dios me está dando demasiado Y yo cada vez Doy más De lo que daba antes No sé si me entienden Entonces Yo les voy a estar mostrando Para que ustedes vean Este Eh Los ganchos Que quedaron vacíos En mi closet Este Quiero que voy a la bolsa Que Que voy a regalar Que voy a donar A personas que lo necesiten Y bueno Para finalizar este video Espero que les haya gustado todo Y ahora si tienen alguna duda O si no entendieron algo Me lo pueden escribir En la parte de abajo Y yo con gusto Les voy a responder Quiero mostrarles En manera de haul Para que vean Lo que pude comprarme Este Y bueno Espero que les guste Así que Vayan a ver el haul Y bueno Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado Mi rutina de por vida Algo que voy a hacer siempre De verdad Me encanta Poder ayudar a las personas Espero que les haya gustado Espero que lo puedan practicar De verdad Es muy lindo Poder ayudar a alguien Y que de esa misma manera Dios también te pueda Pueda usar ese medio Para bendecir tu vida Así que sin más nada que decir Nos vemos hasta la próxima Chao Mua